La Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava, que engloba un total de 14 municipios desde la provincia de Ciudad Real, ha celebrado este lunes en el Hospital de San Juan de Almagro el trigésimo aniversario de esta corporación, fundada en el año 1987, con el objetivo de mejorar los servicios y la vida de los vecinos de esta comarca que se encuentra en el corazón de la provincia. Representantes municipales entre alcaldes y concejales de Aldea del Rey, Almagro, Ballesteros, Bolaños, Calzada, Cañada, Carrión, Granátula, Miguel Turra, Pozuelo, Torralba, Valenzuela, Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo, todos ellos miembros de la Mancomunidad, así como antiguos presidentes y vocales de la misma a lo largo de 30 años, han asistido a este acto de reconocimiento a todas aquellas personas que han contribuido a la mejora de la calidad de vida de este territorio. Bien, pues hemos tenido la celebración de este 30 aniversario de la Mancomunidad de municipios del campo de Calatrava, una Mancomunidad que surge en el año 87 y en donde Bolaños tuvo un papel protagonista porque fue uno de los pueblos fundadores, entonces al frente del ayuntamiento estaba Daniel Almanza García, pero todos los corporativos del momento decidieron fundar esta Mancomunidad. Una Mancomunidad que a lo largo de estos 30 años y basándose fundamentalmente en el consenso, en la solidaridad entre pueblos mayores y pueblos más pequeños, ha conseguido ofrecer una serie de servicios, yo creo que muy útiles para todos los ciudadanos de la comarca, como es el servicio de mantenimiento de caminos rurales, como es el servicio de mantenimiento de los colectores de saneamiento o de limpiezas en las viviendas, como es el servicio de información municipal al consumidor, como es el servicio también de orientación laboral a las personas desempleadas. En definitiva, muchos servicios que yo creo que han mejorado la vida de todos los habitantes de esta comarca, una comarca con casi 54.000 personas y que hoy está formada por 14 municipios que hoy hemos querido poner en valor todo este tiempo de trabajo en donde tantas y tantas personas representando a sus pueblos, personas representativas de diferentes partidos políticos, de unos y de otros, pero que siempre han puesto en primer lugar el interés general de todos los ciudadanos y que con honestidad, con honradez, pues han trabajado en favor de los intereses de los ciudadanos de la comarca del campo de Calatrava. Como deferencia hacia los expresidentes de la Mancomunidad desde su fundación, en el acto se les hizo entrega de la insignia de plata de la entidad. Luis López Condés, exalcalde de Almagro y primer presidente de la entidad tras su fundación. Antonio García Rivero, exalcalde de Almagro y presidente de la Mancomunidad durante dos legislaturas. Daniel Almanza García, exalcalde de Bolaños de Calatrava y miembro de la Mancomunidad. Y por último Román Rivero, exalcalde de Miguel Turray, presidente de la Mancomunidad durante una legislatura. Aplausos. Aplausos. Gracias.